¡Corazón, corazón, corazón! Sociedad Deportivo Quito, el equipo del nombre divino, después de haber tenido un parate obligatorio debido a la crisis sanitaria por la que nuestro país está atravesando, retornó a su actividad deportiva, y en su tercera semana de entrenamientos en la ciudad deportiva Neyman Cheno Velasco, ya tiene la cabeza puesta en lo que será el siempre difícil torneo de segunda categoría de Pichincha. La ACD tiene latente su sueño de volver a la primera división del fútbol ecuatoriano, y para cumplir con este objetivo se sumó a nuestro plantel el jugador Mayer Méndez, hijo de un referente de nuestro balompié, que se formó en Deportivo Quito, Edison Méndez. Por otra parte, queremos informar la salida del portero Alejandro Sánchez y el delantero David Carcelén, a quienes deseamos muchos éxitos en su carrera. Para Sociedad Deportivo Quito TV, hablaron Diego Elfideo Andrade, Patricio Elchichi Avilés y el técnico Gustavo Vázquez. La mayor expectativa es de darle esa alegría a toda la gente de subir a Serie B, porque tenemos un equipo bastante trabajado y creo que lo vamos a lograr con el trabajo que estamos haciendo diariamente. Creo que con Alejandro hemos hecho una gran amistad, hasta ahora tenemos el contacto diariamente, y pienso que eso me ha motivado también para trabajar el doble. Ya tenemos arqueros que han llegado de algunos equipos de primera categoría, y eso hace que trabaje el doble para poder ser titular. Pero estoy muy tranquilo, Alejo le mando un fuerte abrazo, sé que le va a ir muy bien el equipo que ha fichado. Se lo va a extrañar acá también en Deportivo Quito porque es parte del proceso, pero así es de esto, si hay la oportunidad, pues creo que muchos jugadores tomarán la opción, pero en nuestro caso nos quedamos aquí para defender a la cadena. Bueno, hay un equipo joven, un equipo con muchas ganas de lograr los objetivos planteados, sabemos que estamos en un club muy grande, con una historia realmente muy importante en el club ecuatoriano. Nosotros como jugadores estamos trabajando muy fuerte para lograr estos objetivos, esperemos a fin de año poder darnos el abrazo de Ascensio Marquez del objetivo principal. Sabemos que no hay mucho tiempo para ponerse todo bien, entonces yo creo que todo el equipo en sí ha logrado tener una buena condición física, hemos logrado estar de una buena manera y creo que estamos para pelear con cualquier equipo. Bueno, esta semana se trabajó fundamentalmente en la parte táctica y física, estamos prácticamente en la tercera semana y estamos tratando de que los muchachos vuelvan a tener ritmo futbolístico y sobre eso se basó el entrenamiento de esta semana, es decir, este microcírculo semanal. Este torneo, de hecho, Pichincha es uno de los torneos de segunda categoría mucho más difíciles de todos, de todas las provincias con el respeto que se merecen. Y ahora, por ejemplo, al solo participar siete se torna difícil en cuanto a que hay equipos, como por ejemplo Ampetra, Kumbaya y ahora Kuniguro, que en principio no iba a jugar, que se han armado bien. Kuniguro, por ejemplo, va a jugar o hizo un convenio con la Católica de Reserva, entonces son jugadores que quieren mostrarse y de hecho van a dar mucho que hablar en este campeonato. Ampetra y Kumbaya, en cambio, son equipos que se han armado, su andamiaje económico es muy bueno y se han armado muy bien para este campeonato. Entonces, respetando a todos los demás, no, pero son los que más, más referencias se tienen. No lo olvides, pon tu dumie en el estadio en todos los partidos que juguemos de locales y súmate a la campaña con el corazón en el estadio. La ACD necesita de ti. Esto fue todo por hoy en Sociedad Deportivo Quito TV. Los esperamos la siguiente semana. ¡Gracias!